Bienvenidos a otro video de mi diario Vamos a reaccionar a un video Este de uno de los mejores actualmente de parkour Es un muchacho, no recuerdo cuantos años tiene, creo que tiene 17 Si mal no recuerdo Es este de aquí Ellis Thorhill Thorhill No se como se pronuncia pero es como Thor Este es su verano 2022, vamos a ver que tal Vamos a oírle un poquito el volumen Ese pato que salió era James West, muy bueno también Saludo de panas, muy bien Uy ahí casi tocaba Pero o sea cuando Supongo No se, pero cuando llegas a ese nivel Ya sabes que no vas a tocar O sabes que si tocas no te va a pasar nada O sea porque lo hizo con una confianza Este video nomas es analizándolo porque ya reaccioné a él Pero pues este video se me reaccionará porque ya lo vi Pero me impresiona porque Todos están descansando y este güey se hace un mini trazo así de chile Uy Se ve los hay todos descansados Y él un tracillo que se le acaba de ocurrir Muy bien Uy Estaba muy bueno ese Cypress Ese movimiento se me hace muy padre Pero Este Ya todo el mundo lo utiliza O sea en el parkour debes de ser auténtico Y la verdad Creo que si lo voy a sacar Pero no se Más No se, no se Pero si lo voy a sacar Ya que no se que decir Porque sabes Quiero decir que no me gustaría sacarlo ya Pero me diría como que El pinche truco pedorro Pero pues no Si lo hace muy bien a muchachos Solo que Si veo que mucha gente lo utiliza Parcour, parcour Qué caro Qué caro Qué caro Qué caro Si no más vamos a analizar este trazo que es legendario para empezar para empezar ese pinflip no sé cómo se llama la verdad no soy experto en parkour aún pero mire doble pinflip rodada obviamente porque si lo recibió muy abajo entonces la rueda ayuda a quitar esa fuerza sin lastimarse y aparte fluir es importante ese sai muy bonito fácil supongo para él no para todos de ahí cae y de ahí sigue y hace esa o sea ahí tan fluido no sé si sea tan fácil para él sí obviamente es ese desplante me gustó me gusta mucho yo lo uso bastante algunos de mis trazos y ese sai pres o sea no la barda está está muy cerca de él y hacerlo creas o no a un sai sai pres pendejo wall sai hacer un wall sai este ahí tan cerquitas está muy difícil para mí ahí no agarra tanto impulso es lo que yo me sorprende y hace full in back lo que hay perfecto hace un pasavaya doble corto y lo que hay perfecto y ese es el motivo por el cual ellos supongo él está celebrando porque la gran mayoría de los circos que hizo ahí por ejemplo el primero está muy difícil no he visto que nadie lo haga hecho una competencia oficial y menos ahí en cemento el segundo que es es el es el es el full in back perfecto y este también perfecto entonces enhorabuena muy bien hecho cuánto de este vídeo uy vamos a estar aquí un rato es full in full como si nada este vato ganó una competencia para clasificar a la red bull pero se enfermo pero también es muy bueno ese ese creo que si sería capaz de hacerlo eso no está difícil bueno así tal vez sí pero es que está muy chiquito muy bien el color muy fácil o sea muy tranquilo eso es si creo que ser capaz y me gustaría sacarlo nomás que no sé si de mi lado normal o sea que yo creo que sería mejor del otro eso si no no manches tengo que entrenar más puede entrenar más estoy entrando más pero pues esto es lo que hago cuando estoy lesionado lo que me impresiona es que ya hace los doble full muy bajos ya los hace muy bajos vea esa es la estatura máxima de su rodilla dice que no vamos a meter en el dios entonces lo que nos va a hacer es que nos va a hacer siempre quiero sacar creo que lo va a sacar un día ah no ahí no quiero sacarlo está es otro level ahí si me gustaría sacar ese en tubo lo he sacado en otras cosas pero no sé me da culo todavía tengo que mejorar perdón, me distraje me distraje, lo voy a regresar lo voy a regresar atento porque me distraje estaba checando acá que no me había visto bien eso estaba muy difícil casta muy bajito creo que ya para ser nivel mundial tu casta debe ser muy bajito o sea ya te da un nivel de fuerza que dices soy bueno esa madre se mueve un chingo que huevos para hacerlo wow o sea hacer un gainer un running gainer de press y luego un side press está difícil da de haber calado el doble gainer pero que fuerte no o sea no está tan alto por no decir que no está alto mira es como un poquito más de la mitad de su altura muy bien 1, 2, 3 triple full y lo rebota con sai y full in bar ese lo cayó un poquito mal y lo compensó con un gainer hasta que muy bien la verdad ya cuando veo que este wey agarra vuelo es que ay ok fue un doble back con triple full primero un un full normal y luego doble full y luego doble full al final a ver vamos a verlo otra vez mira full normal y ahí doble full por eso todos se sacaron de onda porque nadie lo ha hecho nomás él por lo menos ahí no o sea en la arena me refiero o sea un gimnasta obviamente ya lo ha hecho pero pues en colchaneta uff mejor caer adelante también digo bien le meto un full un gate creo que es no sé cómo no soy experto o sea 3 sai press y luego sai full al final nice doble full tu doble core en la red bull doble full acá está ese no fue de la competencia pero es para para su sumer 22 o sea ese vato hace doble sai con un poquito de altura entonces para o sea para necesitar tanta altura yo creo que el core de pre está difícil nice para adornarlo para que no se vea peor o sea monkey gainer con full a ver se veo otra vez porque wow wow muy bien wow se ve muy bien eso he notado he notado eso como atleta que es muy cansado el concreto o sea si te si te cansa hacer trazos en concreto que es muy diferente a un finasta o un tumbia el perro esta hace gainer no gainer press y sin miedo ya lo hace esta muy cabrón no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!